Community Basics ¿Qué es? ¿Tú no has aplicado ahí? ¿Qué cosa? Yo no puedo aplicar ahí porque no tengo income ¿Cuántas veces te lo voy a explicar? Yo tengo income pero está muy por debajo del mínimo que ellos exigen ¿Cuántas veces te lo voy a explicar? Tiene que ser que aplique conmigo otra persona ¿Usted no quiere grabar? Oh my God No me voy a meter esa manera Bueno O sea, pero para las grandes hay que aplicar una tarjeta Entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias.